Nació en Chinipas, Chihuahua, de la sierra Tarahumara. Al defender la mujer, la mano no le temblaba. Periodista temeraria, Miroslava se llamaba. Año 2017, el día 23 de marzo. Un jueves por la mañana, la cribillana mansalva. Ella ya lo presentía. Se lo avisaba su alma. Los narcos mandan mensajes, con casquillo, sangre y fuego. Para disputar las plazas, vendidas por el gobierno. Miroslava les decía, mi pluma no tiene miedo. Chihuahua y Veracruz, son dos estados fallidos. Vergüenza internacional, por tantos feminicidios. Dos narcos gobernadores, con hombres muy parecidos. Ciento veinte asesinados, ocho desaparecidos. Otros tantos exiliados. Otros tantos exiliados, del narcoestado fallido. A todas las periodistas, va para ellas mi corrido. El norte y la jornada, fueron sus fuertes trincheras. Denunciando a los narcos, políticos y empresarios. El crimen de Miroslava, es otro crimen de estado. A todos los chihuahuenses, solo un favor yo les pido. Que no se queden callados, ante los feminicidios. Miroslava no está muerta. Ella vive en mi corrido. El crimen de Miroslava no está muerta.